La familia de la familia Bueno, ahora yo no sé aca, ya estaba ahí, ya habéis, 15 años. Ahora yo soy un chico de agua, madre de auxiliadora, pues. Ahora yo formé a la familia porque, yo no sé aca, ya no sé aca, ya no sé aca, ya no sé aca. Legalmente ya tu, ahora en día, a veces ya es aca, ya no le llevo a trabajo. a veces ya ve, si ya estuvimos ahora en día. Porque, eh, donde ve, ahora ya, recorre a veces al que le vende, ahora en el que a ti no hubo ni animales ahí. Algunas veces, nos faltaba, yo le voy a ver, algunas veces todo faltaba. Porque la mitad, hoy yo vengo ya, ya estuvimos bien. Seguro, 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 seguro allá, todo tranquilo paitea, ni nada, ni nada. O nacepe, esa, eh. O vengo, eh, ya, ahora, co, warepe siete meses. Oñepuno, ya, ahora, suba, ya, pe, me neghiti. Ya, eh, no me gusta, ya, que le ñakau, mea. Ya, entre hipó, mea, ya, eh, omocha, imba, acuendo y puso, ya, que, y yuva, acuendo y puso, ya, co, ahí. Pero antes de, ya, eh, khuena, Jania, cuando me había tío, hija en el desarrollador. Ahora, por cómo te he ido, ya, 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 ya. Ué, ya, ya sí, hija. Pero ya, 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 no la, top scónernos mí, ya, 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 yo criste, ya, ya, todo lo que. Ahora, ya, 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 ya. Yo por el tema del trabajo, ADI, muchas cosas ya, bueno, yo a otro lado, a otro lado no aceptar. Abre la escuela, supuestamente la discapacitada, no hay seis responsables. Nosotros entendemos, pero hay docentes que no quieren aceptar en su aula. De ahí, además, ya no está más a mi alcance, no soy yo la que voy a estar en el aula con ellos. Falta capacitación, nosotros no estamos capacitados para atender ciertos alumnos que vienen con discapacidad. La verdad. Orengo, lo voy a hacer, te ir, lo vean, lo llaman que están, olero las hace así, así, pero de gasto. Orengo, lo voy a hacer. ¿Qué es lo que no es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no lo voy a hacer. Me quedé allá, gente, ola teletón. O en día, pero a través que internet te dice, enviamos a eso que era la de mis fotos, eso que había pasado el problema. El primer día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Esa es la carta de recomendación Si hay que buscarla legalmente, hay que buscarla estudiar, porque van a hacer estudios y entonces ya podemos ver más. Hay que buscarla en la escuela, hay que buscarla en 1500 metros de la escuela. Cuando todos y cada uno se involucra y compromete desde donde les toca, recién ahí, podemos lograr una sociedad más inclusiva. Ahora ayuda a pedirle a la gente. Me gusta la altura de la manita. Yo soy carpintero. Como ciudadano, que le den oportunidad a los niños, sin diferencia, porque tienen el mismo derecho de recibir la educación de su educador. Se lo procura allí, se lo bajaba, se la gola. El primer día que vino a la escuela, ella no quiso irse, quería quedarse con la profesora. Si se adapta a su compañero y su compañero a él. Al principio tuve miedo, no sabía cómo tratarle. Y la verdad que sus compañeritos y eso desde el primer día le tomaron un aprecio, lo que hicieron. Todo le trata bien, le cuida. Sabe todas las letras, es inteligente, los colores y eso. Y me di cuenta que era un chico como todos nomás también. Ahí me di cuenta que le vale tuve miedo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es como estaba en la escuela de más allá. Es un poco más allá de la escuela. Gracias.